También a esos operadores de justicia que ya no utilicen la ley 348 para encarcelar inocentes, para extorsionar inocentes, que ya no utilicen la ley para favorecer amasalladores, para liberar corruptos. Pero el caso en particular que hoy nos trae, y ustedes los van a ver a los hermanos Menonitas, que son bolivianos, es porque hace más de un año, sus hijos están encarcelados injustamente, acusados de un crimen que no han cometido. Y todos saben por qué, porque en la colonia donde ellos viven hay tiranía, hay tiranía. El jefe de la colonia no los quiere, porque ellos han aprendido a conocer sus derechos, se han dado cuenta que pueden salir adelante, pero él quiere el control total. ¿Y qué ha hecho? Utilizando jueces, fiscales y malos policías, ha armado procesos a sus hijos. Los han acusado de violación falsamente. Imagínense, acusar a un menor de edad de haber fabricado un spray para dormir a las Menonitas y luego abusarla sexualmente, es una farsa. ¿Cómo puede una persona con discapacidad, un menor de edad, fabricar un spray? ¿Es lógico? No es lógico. Las declaraciones. Las propias víctimas han declarado, incluso una de ellas, y vamos a mostrar públicamente posteriormente, donde ella dice que se ha olvidado lo que su papá le dijo que declare. ¿O se ha venido a mentir? Sí, ese ha sido el argumento para que estos jueces, obviamente no son todos, hayan sentenciado injustamente a los hijos de estos hermanos. El caso está en apelación, por eso nos hemos subado, y vamos a estar expectantes, y vamos a hacer público este grito, este grito de justicia, para que en esa apelación, en esa segunda resolución, la sala penal que está a cargo de resolver ese conflicto, revoque esa sentencia abusiva que los tiene privados de libertad a gente inocente. Hagamos público esto, que todo el mundo se entere. Vamos a empezar a mostrar las pruebas de cómo algunos jueces, algunos fiscales, y algunos malos policías, están encarcelando gente inocente, porque están recibiendo dinero de algunos malos jefes de las colonias de las Menonitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo quiero preguntarles a todos ustedes, a los que me están escuchando, ¿vamos a permitir que mantengan presos a los hijos de los Menonitas, que hoy están con nosotros, para pedir justicia? ¡No lo vamos a permitir! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!